¡Hola chicos! El día de hoy está lleno de cachas divertidos e inusuales. Desde un estupendo purificador de aire a un set completo de satisfactorios juguetes antiestrés, sin mencionar unas espeluznantes garras de dragón y algo realmente jugoso. Como es usual, todos los enlaces a los productos se encuentran en la descripción. ¡Empecemos! Suficiente de todos esos rompecabezas y juguetes LEGO. Es hora de que tú construyas tus propios robots. No te preocupes, no es tan complicado comparado con los kits armables ordinarios. Se te dará una guía de instrucciones paso a paso y un set completo de herramientas, pinzas, alicates, soldador y todo lo demás. Cada uno de los robots presenta una estructura única y un aspecto definitivo, ya sea el hexápodo con forma de araña o el heavy sniper de dos patas. Puedes ensamblarlos uno por uno y obtener el set completo que incluye 5 artículos. Algunos modelos incluyen solo alrededor de 20 partes y algunas otras más de 100. Todas estas naves espaciales y bestias se ensamblan a partir de placas de circuito impreso. Este componente se emplea en todos nuestros dispositivos. Además, tendrás que equipar a los robots con luces LED parpadeantes. Así sabrás que están vivos. Todo vlogger o viajero quiere una pequeña cámara de acción que aún suministre una calidad de nivel profesional. Bueno, echa un vistazo a este entonces. Gracias a su estabilización de seis ejes, este artículo destaca con un metraje perfectamente fluido junto con una calidad extremadamente nítida de 5.7K. La cámara es capaz de grabar impactantes videos en 360 grados. El sonido también se graba desde los cuatro costados con cuatro micrófonos diferentes. Y además de ello, hay un completo set de modos creativos y filtros que no requieren de habilidades profesionales. Puedes con facilidad grabar tomas en cámara lenta y timelapses, tomar fotos con un selfie stick invisible o hacer que una calle albarrotada de gente luzca completamente vacía. Incluso más herramientas de edición están disponibles en la aplicación móvil impulsada por IA. Como sigue siendo una cámara de acción, es impermeable y sumergible hasta una profundidad de 10 metros y, en general, puede funcionar en prácticamente cualquier condición. Este pequeño cohete te llevará al mundo de los sueños. Solo ponlo en tu mesa de noche y enciende la luz para despegar. La lámpara es completamente impresa en 3D, lo que la hace extremadamente realista. El color de la llama luce realmente suave y cálida, y hay dos versiones diferentes, así que escoge el vuelo correcto. Puedes también ajustar el brillo de acuerdo a tus necesidades. Esta lámpara cohete cuenta con una batería recargable de 800 mAh. Esta suministra hasta 8 horas de uso continuo sin ningunos cables molestos. Pero, por supuesto, el cable de carga USB se incluye en el paquete. Eso es todo lo que se necesita para darle energía a todo el cohete. Y este es un gran stand para tu teléfono que cuenta con múltiples funciones y una apariencia elegante. Eres libre de colocar el teléfono de manera horizontal y vertical. El ángulo es ajustable también. La parte más interesante es el stand, que también funciona como un dispositivo inalámbrico de carga rápida, entregando hasta 10 vatios de salida. La seguridad está completamente bien pensada. El gadget cuenta con protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento. Pero eso no es todo. Gracias a los LEDs integrados, este stand también actúa como luz nocturna. Hay tres niveles de brillo y tres colores entre los cuales escoger y el panel táctil en la parte superior te suministra cómodos controles. ¡Genial! Este purificador de aire para su automóvil hace todo lo que esperaría que hiciera e incluso más. Naturalmente, su objetivo principal es luchar contra el humo y otros olores desagradables. Además, este gadget es lo suficientemente poderoso como para eliminar el polvo y todas las partículas desagradables. Lo cual es una gran noticia para sus pulmones. A diferencia de otros purificadores comunes y corrientes, este produce iones negativos, por lo que no requiere que se le cambien los filtros ni que se le recargue la fragancia. El aparato es bastante compacto y realmente fácil de instalar. Simplemente se conecta a la toma de mechero. Y además, este artículo te proporciona dos puertos USB para cargar tus dispositivos. La iluminación LED integrada hace que puedas encontrar el puerto inmediatamente incluso en la oscuridad. ¡Súper práctico! Parece que hoy en día todos llevamos el mismo juego de accesorios. Pues bien, aquí tienes algunos artículos interesantes totalmente metálicos con los que podrás presumir. Este colgante de Stormbreaker, por ejemplo, está fabricado en titanio. A pesar de su pequeño tamaño, el accesorio es increíblemente detallado y los colores vibrantes le dan un aspecto aún más inusual. Otro accesorio imprescindible para cualquier fan de Thor es este martillo de Mjolnir de Zirconio. Viene en varios colores y con diversos adornos y texturas. ¡Es genial! Y aquí está el spinner más elegante y satisfactorio que puedas conseguir. Gracias a su diseño en forma de anillo, este juguete es muy fácil de sujetar y llevar. Si te gustan las artes marciales, estos pequeños nunchakus se convertirán en un llavero perfecto. Una vez más, hay un montón de diseños diferentes, pero todos tienen estas geniales calaveras en sus extremos. También podrías necesitar una de estas brillantes espadas para completar el set. Una clásica o esta colorida katana minimalista. ¿Quién habría pensado que un coco pudiese ser un gadget de última tecnología? Te presentamos a Coco Bulbs. Estas lámparas creativas están hechas todas a mano en los Países Bajos. Cada una de ellas está hermosamente decorada con un patrón único. Eso crea una proyección hipnotizante en tus paredes dentro de un rango de 30 metros. Hay tres clases diferentes de Coco Bulbs. El básico, la versión multicolor y el que tiene una base integrada. Además de varios colores, estas lámparas también cuentan con cinco niveles de brillo. El número de LEDs varía en todos los modelos, pero todos ellos son lo suficientemente brillantes para ser usados incluso a la luz del día. Y además de ello, estos cocos son recargables. La batería dura más de 10 horas por cada carga completa. Puedes llevar estas cosas a donde quiera que vayas. Estas billeteras pueden lucir simple, pero es igual de confiable debido a su aluminio de grado aeronáutico. Y ya que cuenta con bloqueo RFID, los ladrones no podrán robar la información de tu tarjeta. La billetera puede contener hasta cinco tarjetas al mismo tiempo, una de las cuales estará expuesta. Un lugar perfecto para una insignia o una identificación. Y el accesorio está disponible en varios colores estupendos. El dorado champán y el rojo rosado son especialmente agradables. Esta billetera es lo suficientemente delgada como para caber en cualquiera de tus bolsillos. Pero hay otra gran opción para llevarla. Puedes llevarla con un cordón. Es más, se puede ampliar con un montón de accesorios realmente atractivos. El sistema de rieles te permite colocar rápidamente compartimientos adicionales y otras cosas útiles. ¡Nunca te quedarás sin espacio! Esta lámpara con proyector transformará tu habitación en el lugar más romántico del mundo. No es necesario esperar a una hermosa puesta de sol. Estará justo en tu pared. O tal vez prefieras un colorido arco iris. El cabezal giratorio de la lámpara puede fijarse en casi cualquier ángulo de tu elección. Ajustar la forma y el tamaño de la proyección es aún más fácil. Basta con alejar la lámpara de la pared para aumentar la apertura. El minimalista cuerpo de aluminio de la lámpara garantiza una gran apariencia y durabilidad. La fuente de alimentación incluida cuenta con un cable USB bastante largo. ¡Enchúfala donde quieras! ¿Qué es lo mejor de este cable de carga del Apple Watch? Sencillamente, que no parece un cable en absoluto y que de hecho está escondido dentro de la carcasa. Esto hace que el dispositivo sea mucho más fácil de llevar. Puedes sujetarlo a tu mochila, añadirlo a tu llavero o simplemente ponerlo en tu bolsillo. El cable se adapta a prácticamente todos los modelos de Apple Watch y utiliza exactamente la misma tecnología que el cargador original. Los potentes imanes mantienen el reloj firmemente sujeto mientras se carga. Y por supuesto, puedes conectarlo a cualquier adaptador, powerbank o laptop. Mantente cargado y en movimiento. Las cámaras tienen muchas cosas en común con el ojo humano, especialmente esta en concreto. Aunque parezca una locura, esta cámara web es un osado experimento que explora las relaciones entre el ser humano y la tecnología. Casi todo en este ojo refleja la estructura biológica real. La capa de piel está hecha de silicona, mientras que la ceja y las pestañas son pelo humano real. Los músculos que tenemos alrededor de los ojos se han reemplazado por 6 servomotores. Eso permite que ICANN pueda expresar diversas emociones, mover los párpados y la ceja, tal y como hacemos habitualmente. La resolución sigue siendo muy inferior a la de un ojo humano. Es de 720p a 60 fotogramas por segundo. Además, la cámara es capaz de observar objetos en movimiento e incluso reaccionar al tacto. ¿Quién sabe? Quizás estos ojos sean solo un primer paso para un cuerpo artificial completo. Todos sabemos que los juguetes antiestrés son una de las mejores maneras de lidiar con el agobio al que nos enfrentamos día a día. Especialmente los que tienen un aspecto estupendo y están fabricados con materiales de primera calidad. Por eso, aquí hay algunas opciones realmente geniales e inusuales. Este en concreto está hecho de acero inoxidable y latón. Tiene una hendidura especial con un patrón de huellas dactilares que hace que el juguete sea realmente cómodo de sostener. Pero si quieres algo colorido, esta es la opción que debes elegir. Este presenta un cuerpo ligeramente más grande fabricado en acero inoxidable y aleación de aluminio. ¿O tal vez prefieres este ingenioso juguete en forma de huevo? Los fuertes imanes de su interior te ofrecen un nivel de resistencia perfecto. Y si tú eres una de esas personas a las que les gustan los insectos, este pequeño capullo le hará definitivamente feliz. Hablando de buenos materiales, este juguete está disponible en varias versiones diferentes, desde cobre rojo y latón hasta el acero de damasco más premium. Por último, te presentamos este sencillo juguete con una bola en su interior. ¿Qué puede ser más satisfactoria? Algunas personas se hacen las uñas y otras simplemente se ponen garras. Estas garras de acero inoxidable harán que cualquier atuendo parezca una auténtica armadura. Especialmente esta inquietante versión con una cuchilla incorporada. A pesar de su aspecto agresivo, los anillos son bastante cómodos de llevar. Puedes doblar los dedos como si llevaras un guante común y corriente. O tal vez estés listo para ponerte el guante del todopoderoso Sauron. Este es un artículo único hecho a mano con cuero genuino y hierro. Es increíblemente auténtico y viene con el anillo chapado en oro con las inscripciones originales, por supuesto. Ten cuidado de no perderlo como hizo Sauron.